Para hablarles delante de las redes españolas, tenemos aquí a Lucio González, instructor de la sala de grima antiguo de Albacete, de Voz y Amigo de Ámbito. Un aplauso por favor. Buenas tardes a todos. Desde que empezamos a hablar de la espada ropera, nos gusta que la gente pueda tocarla, pensarla. Lo que pasa es que con la valla va a ser difícil, pero aún así, David, por favor. Edu, ¿os importa dejar a la gente que coja las armas? Esta es una arma extremadamente versátil. Es pesada, no es fácil de manejar y no tiene nada que ver con la grima esportiva que conocemos hoy en día. En el siglo XVI, XVII, incluso XVIII, hubo dos escuelas de grima en España, la vulgar destreza y la verdadera destreza. La vulgar destreza va a tener una serie de técnicas sintidas, como suena, sintidas, que consistían en cosas como hacer una serie de tretas que se aprendían en los bajoportales de la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver la trambullida. La trambullida es una tretas tan sencilla que consiste en coger la espada del otro y tirarse hasta el final. Evidentemente, es extremadamente peligrosa para el que la realiza, porque si en el momento en que se está cogiendo la espada y el compañero vibra por abajo, pueden ver que estamos liquidados. Otra de las tratas de la vulgar destreza era la que se conocía como el arrebatar el cajo. Se puede hacer de varias formas, vamos a ver una de ellas. Es tan burda como hacer un golpe a la espada y, aprovechando la inercia, lanzar el cajo. Otra vez, es una tretas muy fácil de evitar. Conforme viene, se queda ahí. Una tretas conocida como el canillazo, que consistía en algo tan sencillo como sujetar la espada al contrario y lanzar un golpe a la pierna. Así parece que no es nada. Pero si le hacemos un poco más de queso, solo tiene que ver sus ganas. Aún no se fía. Muchas más tretas había en la vulgar destreza que podríamos aplicar. Por ejemplo, por ejemplo, una aplicación de la que se llamaba la encomendada. La encomendada consistía en, si trataba primero con la espada, encomendar la daga y donde la encomienda... Había una tretas que se llamaba la torneada. que van a ver un golpe de grasa que era para el que la ejecutaba. Nada más ni nada menos que llegar al extremo muy, muy, muy cercano, que llamaban estrecho. Y desde esta posición, meterse un poquito más, metiendo el pie izquierdo, sujetar el arma... Claro, esto es muy fácil de evitar. Si me traigo, yo me estoy metiendo. El girar la mano... Se acabó. Es la forma más fácil. Bueno, pues la brutal destreza, pronto, muy pronto, fue perdiendo a lejos. Porque surgió la verdadera destreza. Que se basaba en unas técnicas científicas para poder asaltar, combatir y sin llegar a ser... Esta fue la grima que conquistó toda Europa durante los siglos XVI y XVII. La verdad es que es una parte de una idea. Que si estiramos el brazo en ángulo recto, es donde tenemos el mayor alcance y la mayor defensa. Mientras que el luchador de la vulgar destreza viene de aquí. Él está protegido. Hasta que yo quiera llegar, ya estoy muerto. Pero es más, no se queda en el sitio. Sino que haría un curvo a su lado derecho. De forma que no habría la forma de ser herido. Había tres clases de testa. La dignidad media, inferior y superior. La dignidad inferior era la que todos sabemos es que. Tajo, revés, empacada, medio revés y medio tajo. Esto lo sabe hacer todo el mundo. No estaba en la dignidad media, la dignidad superior. Vamos a ver una dignidad superior. El soldado español del siglo XVI y XVII era sobre todo católico. Era a pesar de matar a alguien en su pueblo. Para ello y para evitarlo lo que se hacía era intentar desarmarlo. ... Ahí aplicaba, cogía el arma, y me la quitaba. Desde en cuenta, desde en cuenta de como quedas sola. Para convencerme de que debo soltarla. Y no la super, quiero cogerla y por error, yo me hiero y me muero. eso ya no es pecado suyo, he sido yo el que se ha ejecutado también las compañeras y yo con Pedro Botero también podemos hablar de las cuatro retras generales vamos a ver las dos más fáciles, el estrechar y la línea junta el estrechar, pues se está en que estando del otro con la espada estirada, pasamos la espada por arriba porque estamos haciendo un círculo, la vez que hacíamos el círculo con el pie derecho mirando aquí, según como estudiamos el brazo, eríamos sujetando y siempre tirando el brazo esta línea en cruz también se hace por el brazo del papel consiste en que en lugar de pasar para arriba, pasamos por abajo hacemos los ángulos, desde aquí volvemos a erir como pueden ver, el brazo siempre estirado para quedar protegido por la cabeza esto hablando de las retas digamos más limpias la vulgar destreza conocía otras retas como por ejemplo esta la estrecha es el círculo de Júma la estrecha es el círculo de Júma como queremos había otra que consistía en tirar de las barbas no la vamos a hacer, no se lo imaginan yo digo aquí, le tiro a las barbas y lo acusico a continuación, para que se hagan una idea vamos a hacer un pequeño salto la espada rompera para que vean como era la época y hay que remarcar que esto es una esquina de extinción no es una esquina de los más que tenemos una de las posiciones que le hemos traído como pueden ver, David está realizando un ejercicio de verdad la espada de extinción, igual que ambos saben que es la forma más segura de tirar y dado que no llevan caretas y las pulgas están desiniertas ninguno de ellos entrará en la línea del otro hasta que no sean seguros y lo que Quiere buscar en un momento de costuro lo va a hecho Eduardo omplotando la espada de compañeros un aplauso para Marcos Gracias. 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 Como pueden ver, entretanto, está averiguando qué es lo que le viene. Vamos a hacer con esto. Esta mano, la mano no armada, es importantísima en la lagrima española. Habrán visto que en la lagrima deportiva, heredada de la lagrima francesa del siglo XIX, los que la no iban a morir. Con este arma es imposible dar su peso. La lagrima española del siglo XIX y XVII iban con la mano aquí. ¿Por qué? Aparte de porque ayuda a concluir muy rápidamente. Porque hay un montón de estrellas que se pueden realizar. Por ejemplo, la manotada. Muchas veces no logra concluirse. Porque el concluido no lo ha dicho. No lo ha dicho. Pero ven aquí. No lo ha dicho. No lo ha dicho. Vamos a hacer ahora uno que tenía que hacer. Comienza con la lagrima. Muestro cuatro cejas de limita. Pasamos al asalto. La primera ya la conocen. La encomentada. Aquí un cajo del contrario. Se le sujeta con la espada. Se encomienda con la lagrima. Y se hiela. Esa es la más sencilla. La siguiente es el bofetón. Que es igual que con la mano izquierda. Lo que pasa es que se hace por la mano. El carillazo que ya ha visto la cara de Diego. Lo repetimos para que lo recuerden. La encadenada. Se resiste en sujetar con las cosas más. Y ahí por el hueco que queda. ¿Cómo podemos llegar a esa vida? ¿Eh? Y ahí por el hueco que queda. 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 La encadenada. Quizás. La encadenada. Gracias. Gracias. Gracias.